No te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Lobo, estás mojado Ya no te quiero En el circo, vos sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Celco, Chris No te quiero No te quiero No te quiero Ya no te quiero Que no te quiere No te quiero Su paz Su paz Sin ¡Vamos!